Pudimos desarrollar todos los temas que teníamos planteado, definiciones políticas muy claras y que para nosotros es muy importante que el gobernador de la provincia haya definido que el jueves de la semana que viene la reapertura de discusión salarial para nosotros es muy importante. Agilizar las paritarias sectoriales es esencial y fundamental lo que definimos en el plenario de salud, la situación sanitaria que tenemos en la provincia que está colapsada, una situación muy grave, que el gobernador de la provincia en persona junto con el Ministro vamos a tener una reunión en conjunto donde vamos a estar discutiendo y definiendo toda la situación que tenemos. La definición política del gobernador de la provincia de participar en persona el día jueves a las 9 de la mañana a nosotros nos alienta y nos da un panorama totalmente diferente a lo que venimos pasando y lo que estamos sufriendo. Esencialmente, vuelvo a repetir, lo que pasó en el plenario de Concordia que a viva voz los trabajadores pidieron por favor soluciones inmediatas. Y la otra definición importante del gobernador de la provincia es empecemos a trabajar en la reglamentación definitiva del régimen jurídico básico. Eso para nosotros es clave, es fundamental que tengamos la norma administrativa definitiva en la provincia de Entre Ríos y que este gobierno cuando culmine, culmine con un horizonte muy claro para los trabajadores. ¿Se elimina cualquier posibilidad de medida de fuerza en el corto plazo con esta respuesta del gobierno? Esto tiene que ver con la respuesta, por eso tiene que ver con esto de las audiencias de las reuniones. Si nosotros encontramos que las soluciones que venimos planteando es positivas, seguramente se va a rever ante los compañeros. Nosotros los dirigentes no resolvemos nada solo, resolvemos con los trabajadores. Si los trabajadores cuando le devolvamos lo que el gobierno plantea están de acuerdo, seguramente vamos a acatar. Ahora, si los trabajadores dicen que no, no. ¿Acercaron un porcentaje? ¿Hablon de un 15% en un momento? No, no se habló de porcentaje. Porque nosotros el jueves vamos a llevar la propuesta y ahí empezaremos en la reapertura. Lo que nosotros sí celebramos es que la Asociación Trabajadora del Estado planteó reapertura en julio y en julio está la reapertura de discusión salarial.